El punto de precaución, y más que precaución, hay que decir que este dato es contundente en este momento. Por favor, vean y escuchen atentamente el último informe del Ministerio de Salud Pública, Santi. Es que dice que se han procesado 3.135 muestras, 428 casos positivos, un número que se aleja por lo menos de la cifra de los mil que veníamos reportando. Hasta allí digamos una buena noticia. Hasta allí sí, Oscar. Luego, 13 fallecidos, siempre dentro del promedio que venimos reportando, y un total de 2.518 fallecidos hasta el día de hoy. Bueno, pero por favor les pedimos, fíjense en este número. ¿Se están fijando? Este número es más que preocupante, Santi. 204 en terapia intensiva. Indudablemente, Oscar... Este es el récord absoluto. El récord absoluto en un momento que ya se reportó sobre 184 de hecho al límite. Y hoy estamos hablando de 204 en total que están en terapia intensiva y 854 internados. 877 recuperados. Esa suma de 98.465. Bueno, se antepone al total de casos confirmados que sigue creciendo. Sí, son 122.588 los casos confirmados en total. Bueno, y a propósito de los 13 fallecidos, como siempre, este informe de salud pública hace la descripción, la discriminación por franjas etarias. Y hay personas jóvenes de entre 20 a 39 años, dos personas fallecidas, y de entre 40 a 59 años, cinco. De 60 y más, seis personas en total, dicen su reporte en cuanto a la franja etaria, el Ministerio de Salud. Y por sexo... Siete hombres, seis mujeres, provenientes de Asunción, Central, Alto Paraná, Cordillera, Ñembucú y Canindeyu. Indudablemente, don Oscar, el dato del día de hoy es la cantidad de personas que estamos reportando en terapia intensiva. Es lo más preocupante, a seguir cuidándose. Ya decía nuestra corresponsal en la zona este del país, reportaban en el Alto Paraná y concretamente en Ciudad del Este, que muchos de los pacientes van directo a terapia intensiva, ni siquiera pasan por esa zona de internación primeramente. Como llegan en pésimo estado, van directamente a unidad de terapia intensiva.